Música 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 Que pasó que el otro me volvó y se marchó de la noche a la mañana Y el dolor siempre sabe que está en el gol Que pasó que el otro me volvó y se marchó de la noche a la mañana Y el dolor siempre sabe que está en el gol Que pasó que el otro me volvó y se marchó de la noche a la mañana Y el dolor siempre sabe que está en el gol Que pasó que el otro me volvó y se marchó de la noche a la mañana Y el dolor siempre sabe que está en el gol Y el dolor siempre sabe que está en el gol ¡Suscríbete al canal!